Esto es un vídeo para el canal de DJ Pim Pong, Pim Pong, y soy su colega Amado, su colega Amado, soy yo, vale, entonces, y una cosa, a ver, es que el vídeo se me ha puesto una imagen muy fea, ¿sabes lo que te digo? Dicen, tiene la voz de rockero, la voz de partida, la voz la tengo partida, pero ¿sabes de qué es que tengo la voz tan partida? Porque yo canto gloria, ¿sabes lo que te digo? Yo canto igual que moro, dicen. Y díganme, ¿qué problema tienen con la hierba del rey? No me dejan fumar y me persiguen con su ley, la raza solo quiere fumar sus maigas, su play, every day, castiguenme, hierro yo, hermano, que tengo la voz así, partida. Un puto gato, ¿vale?, que se me ha colado aquí en la casa. Y díganme, ¿qué problema tienen con la hierba del rey? Su colega Amado, soy yo, ¿vale?, lo dices otra vez. Su colega Amado, ¿sabes lo que me ha dado? Le ando tanta pálida, loco, que ya controlo lo que es mi cuerpo a la perfección, llevo sin darme una pálida tres años, loco, a ver si todo lo que estáis viendo esto lleva este año cinco de una pálida, más tuerzo, que estoy lleno más tuerzo esto. Y sí, me han dado muchas pálidas, ¿por qué?, porque el tío está hasta la polla a estudiar, tiene que desfogar y beberse el 400 litros del aire, hermano, porque que si no el tío no es feliz, no es feliz, la vida es eso. Y ya está, que azuquera mucho y que... ¡No! 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 ¡No!